Listo. Bienvenidos a todos nuestros espectadores a una nueva entrega de Rupi Conversatorios. En esta oportunidad nos acompañan, pues, Hugo Ponce, Más en Ciencias, y el biólogo Julio Estrano. Bien. Como siempre, los honores en la presentación. Para mí siempre es un gusto presentar aquí a Hugo como gran amigo y capacitador. Hugo ha seguido muy de cerca toda la evolución que hemos tenido y siempre ha sido un excelente punto de referencia ante consultas y dudas sobre estos diversos aspectos que uno se encuentra en el nicho de manejo integrado de plagas. Y tenemos por primera vez en la presentación a Julio Estrada. Julio es un investigador, has tenido experiencia como técnico de control de plagas, luego te he dedicado a la investigación completa. Y cuando me compartieron el CV o el histórico de experiencia de Julio, Bueno, pues, a ver cómo resume 50 páginas de Word, de experiencias en una ventana tan corta, ¿no? No me queda más que decir que tiene más de 50 publicaciones, ha hecho colaboraciones con distintas instituciones a nivel nacional e internacional, ha hecho descripciones a nivel, pues, de la taxonomía de más de 37, 37 especies, y tiene un trabajo bastante, bastante extenso con distintas universidades, entidades de gobierno sobre temas de investigación, en diversas revistas. Julio, si de toda esta experiencia quieres resaltar tú algo, por favor, con todo gusto, y si no, pues, damos aquí bienvenida a, pues, nuestros dos expositores, Entonces, Hugo, Julio, este es su espacio, estamos listos. Nada que agregar. De hecho, fue extensa. Yo nada más vengo aquí a servir el café. Adelante, adelante. Ok. Entonces, comenzamos. Adelante, adelante. Ok. Muchísimas gracias, Hugo. Freddy, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un grupo que realmente causa aversión al ser nombradas las cucarachas. ¿No? Siempre procuro decir, ¿no? Que hace más ruido, ¿no? Diez niños gritando que mil afuera, ¿no? En silencio. Y pasa eso exactamente con las cucarachas. Del total de las cucarachas que existen. Ahorita vamos a ver un poquito más los números. Yo creo que la idea de esta plática es darles un mero esbozo, profundo pero esbozo, de lo que son las cucarachas. Las cucarachas en América. Y nos vamos a centrar exactamente en las cucarachas plaga. Vamos a dar un vistazo de más o menos cómo se ven. Este más o menos cómo se ven va a servir mucho para las próximas preguntas. Y nada más, ¿no? Y luego me gustaría escuchar preguntas, responderles muchas de sus dudas, que yo creo que, como la gran mayoría de ustedes son controladores de plagas y se están enfrentando directamente a estos bichos, yo prefiero escuchar sus preguntas y respondérselas. Ok, empezamos. Tenemos el título muy bonito, Vida y Obra de Cucarachas Urbanas. Y realmente, conociendo a nuestro enemigo puede ser nuestro aliado. Todos los controladores de plagas sabemos que tenemos dos aliados, o mejor dicho, ustedes tienen dos aliados. La cucaracha alemana y la otra es la rata, la rata de alcantarillado, ratos norvérgicos. Son los dos grandes aliados de ustedes porque es como pueden monetizar más ustedes su negocio. ¿No? Entonces, comenzamos. Bueno, perdón. Yo vengo representando en Tomólica Research, una asociación civil, y al Museo de Historia Natural soy investigador junto del mismo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, acá en México. Otra vez, un pequeño comercial. Bien, rápidamente, la ubicación taxonómica de las cucarachas, yo sé que es muy técnico, voy a hacer lo menos posible, pero está emparentado, ya sabemos, en la actualidad con las termitas, está emparentado también con las mantis, con los fásmidos, en un grupo que se llama dicteóptera, así de rápido. Entonces, las cucarachas actualmente están en el orden blato de A, no aquí como dice blataria, es blato de A, y enclova realmente a las termitas y a las cucarachas per se. Rápidamente, un esbozo, un paréntesis, el biólogo y el taxónomo se auxilia mucho de la nomenclatura científica, prácticamente inventado por Linneus, y lo que quiere decir es que nosotros cuando decimos un nombre binomial, nos referimos al nombre y apellido de esta cuestión. Entonces, nosotros somos homo sapiens, pertenemos al género homo y nuestra especie es sapiens. Así, rápidamente, un breviero cultural. Continuamos. ¿Qué es una cucaracha en sí? Bueno, una cucaracha es un bicho, es un animal, es un insecto, generalmente, aplanado dorsal, ventralmente, con el aparato bucal masticador. Generalmente, las alas anteriores están modificadas a forma de tecminas, si vemos aquí son diferentes. Las alas posteriores, cuando están presentes, son prácticamente hialinas o transparentes. Tienen un abdomen, un tórax, el pronoto o capuchón, que le llaman muchos, es parte o es una prolongación del primer segmento torácico, que se llama pronoto. Tenemos una cabeza y tres pares de patas ambulatorias. Los machos, aparte de cercos, presentan unos estilos que en algunas especies son muy chiquititos. En blatela germánica son muy difíciles de ver a simple vista y necesitamos al menos una lupa para alcanzarlos a ver. Y esto tiene importancia taxonómica. Ahorita vamos a ver un poquito de ello. Estas son ilustraciones de un colega mío, Núñez, Reiner Núñez Bazán. Él colabora con nosotros desde la Universidad de Morelos, acá en México. Es cubano, pero ya radicado acá. Ok. Entonces, este es un bicho que tiene un... Es su morfología y luego tiene un desarrollo en mi metálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que los estadios juveniles, desde el primero hasta el penúltimo, se van a parecer mucho al adulto. No como pasa con los escarabajos, por ejemplo, que de repente el juvenil es totalmente diferente al adulto. O las moscas, que son larvas y los adultos ya son alados. Aquí no. La única diferencia que hay es que muchas veces tienen botones salares aquí. Sí, tiene unos botones salares y entonces podemos ver si es juvenil o no. Aunque hay especies ápteras y hay especies que tienen las tecminas lobiformes. Pero no nos concierne eso ahorita con respecto a las cucarachas que viven con nosotros o que les dan de comer o que nos han dado de comer a los controladores de plagas. Ok. Entonces, los tamaños. Esto es súper interesante porque tenemos especies muy chiquititas. Aquí todos estamos familiarizados con una hormiga alada del género ata. Y aquí vemos a una hembra adulta ya. Y entonces vemos cómo está foréticamente en un ala. En cambio, la cucaracha más grande del mundo, que tenemos en México, por cierto, megaloblata, blaveroides. Entonces, si comparamos los tamaños, obviamente es una locura en tamaños. Y vemos también un poco de las morfologías. El plan corporal se respeta muchas veces. Sí, podemos ver una cucaracha y decir es una cucaracha. Pero hay veces en que una cucaracha no parece una cucaracha, aunque nos crea asombroso. Esta es una cucaracha africana, saltoblatela, que parece un grillo, que tiene las patas posteriores modificadas tipo saltatores, como los grillos. Vemos cucarachas que parecen mariquitas. Acá las conocemos en México como mariquitas o catarinas. Vemos otras que no parecen exactamente, que parecen otros tipos de escarabajos. Aquí vemos meliroidea. Esta es capucinapatula, una especie sudamericana. Y esta especie meliroidea, que es un género sudamericano. Y vemos otras que parecen también escarabajos. Esta es una especie, si recuerdo bien, es australiana. Entonces vemos que no todas las cucarachas son del mismo plan, plan corporal y o colores. Rápido. A nivel mundial se han descrito más de 5.000 especies. En América se han descrito y o reportado 1.890 especies. En 197 géneros y 7 familias. Tenemos distribuciones desde Alaska y Groenlandia. Por ejemplo, en Groenlandia, donde hay asentamientos humanos, se han reportado blatela germánica. Y hasta Argentina y Chile. Obviamente su mayor diversidad está en los trópicos. En estas latitudes de aquí. Es donde se encuentra la mayor diversidad de cucarachas. En México tenemos prácticamente... Podemos llegar en esta década a las 200 especies fácilmente. Entonces, ¿cuántas especies son realmente introducidas? 21 especies y 13 géneros. El término introducidas me refiero a que no tiene su distribución normal en América. Y esta introducción es generalmente por el hombre. Es decir, antropogénica. Si hay dudas, por favor, ayúdenme y escríbanlas. Ok, estas son las especies introducidas. Añadí una especie que es pancloranivea. La vemos aquí arriba. Esta especie no es introducida. Pero en muchas partes de América sé que tienen problemas con ellos. En Estados Unidos sí está introducida. Vive fuera de las casas, pero no es introducida en México. Las especies introducidas son 21 especies, como vemos. Las que tenemos en verde... Son especies introducidas y que se han reportado muy poco. Y que no causan ningún problema. Es más, puede decirse que tienen vida libre. En la introducción, pero vida libre. Esta prácticamente no la conocemos. Esta es una especie muy bonita. Y de aquí para abajo son las que prácticamente conocemos. Naufoeta sinerea, riparobia maderae. Que a México no tenemos problema con estos. Pero sé que en Centroamérica tienen relativo problema con ellos porque es abundante. Oxalabuprestoides, que la reportan como otro género. Pero lo vamos a dejar así. Buprestoides es una cucaracha muy bonita. Ahorita la vamos a conocer. Y que se reporta desde México hasta otros lugares. Pignocelus surinamensis. Las cucarachas de Surinam. Todos la conocemos. Y generalmente viven mucho en viveros. En donde hay jardines, las encuentran mucho bajo rocas. Entonces, blatela vaga. Que esta no tiene problemas de la parte central de México para abajo. Y se reporta para la parte norte de México y California, en Estados Unidos. Entonces, hay un paper por ahí que estamos preparando de unos registros nuevos de blatela vaga. Las otras son las tres especies de octobios que tienen poblaciones en Estados Unidos y Canadá. Pero que prácticamente no tienen ningún problema con ello. Hay algunas que habitan en casas, pero las pongo en verde porque no se considera que tengan un potencial plaga. A menos que otros digan otra cosa. Esta sí. Su pela longipalpa, bueno, las que tenemos en verde son las que no tenemos problemas. Las que están en roja son las que, como dice Ponce, perdón, son especies en situación de plaga. Las naranjitas o rojo, muy poco, muy claritos, se han reportado muy pocas las infestaciones. Plata orientalis, periplaneta fulginosa, periplaneta japónica. O sea, que esta especie la reportaron para Nueva York, pero utilizaron métodos moleculares para determinarlo, ¿sí? Y periplaneta brunea. Acá en México no hay tanto problema con brunea. Yo sé que de repente cohabita con americana y que puede infestar las dos especies a algunos lugares, pero no hay un problema per se con esta especie, al menos en México. Y si hay otros datos, me gustaría saber más. Australasia, obviamente, y las que están en rojo, 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 son las que tienen, todos los controlados tienen problemas con ellos. Schelfondera lateralis, Nostelopija rombifolia, la cucaracha americana y la bandeada, ¿no? Y yo, obviamente, la gran protagonista, platela germánica. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No, pero por ahí hay un comentario por parte de Francisco Aracena, ve que en Chile tiene moluchia. ¿Moluchia o moluquia, Francisco? Es moluquia, sí. Es un género bien bonito, ese lo conozco. Este, pero generalmente habita en plantas. De hecho, la doctora de Chile, ahorita no recuerdo su nombre, este, ha trabajado con el género moluquia. Sí, sí lo ubico, brachíptero. Sí, muy bonito el género. Por cierto, hay un paper que sacamos, bueno, es un paper de una conferencia, si lo puedes buscar, de las cucarachas de Chile, está disponible. Y si no, ahorita va, escríbanme, por favor, yo se los proporciono, sin ningún problema. Es una sinopsis de las cucarachas de Chile, que lo presentamos en el primer coloquio, el año pasado. Uy, ya te dejaste tarea tú solito. Sin ningún problema, ahorita lo escribo y con gusto se los proporciono. Esta es parte de nuestra labor ya. Queremos que difundir el conocimiento de las cucarachas en América. Entonces, continúo. Vamos a conocer cada una de las especies de las que estoy hablando. Rápidamente, esta presentación, yo se las puedo pasar sin ningún problema para que la tengan como información. Ok, esta es la panclora anivea, todos la conocemos con ella, aunque actualmente se está tratando a panclora anivea como un complejo de especies y se requieren otras herramientas para dividir o separar las especies posiblemente. Y creemos o se cree que hay especies crípticas en este mismo complejo, el complejo verde. ¿Y por qué necesitamos moleculares? Porque esto lo tenemos como herramienta los taxónomos para separar. Hay que separar especies con estas dos estructuras y con los paraprócteos masculinos. Esto es lo único que tenemos en todas las pancloras, ya sean verdes, marrones o blancas. Es lo único que tenemos. Es una... ¿Perdón? Perdón la interrupción, Julio, pero para el entendimiento de los mortales comunes y corrientes como tu servidor críptico, ¿a qué te refieres? Que no puedes separar fácilmente por medio de morfológicos, de caracteres morfológicos o hay que escarbarle mucho. Y entonces hay que hacer análisis moleculares para ver qué tan separadas son las especies. Entonces, la tecnología molecular ha proporcionado muchas herramientas al taxónomo, pero no es el epítome de la investigación. No hay. Hay que hacer mucha chamba de ello. A ver quién se atreva a revisar el género panclora. Mil disculpas por... Y gracias por el acotamiento. No, no te preocupes. Gracias. Ok. Estas son las introducidas en América que no tenemos problemas con ellas. ¿Por qué? Que hay reportes por ahí o registros, pequeñas poblaciones y que no afecta directamente al humano. Es decir, que no tiene el concepto de plaga o no está en... No es plaga en sí. Entonces, tenemos Zeta sigmoni, que este es de las canarias, una especie. Se reporta para otras partes de Centroamérica y de Sudamérica. Eutirrafa pacífica, muy bonita. Ahora, hay reportes, hay mayores reportes en Brasil de esta especie. Buprestoide es una cucaracha hermosa que se reporta desde México a otras partes de Centroamérica y que yo no he visto, la verdad, en campo ni en colecciones de esta. Tripabrobia maredae es un monstruo, pero realmente no afecta nada. Entonces, yo ahorita las considero como introducidas, pero sin ningún problema en plaga. Ahora, las introducidas que pueden o que ya están en plaga, pero las infestaciones no son tan agresivas o los bichos no son tan agresivos como las otras. Tenemos la otra, Blatela Sahanay, que por cierto, para la parte centro hacia allá no tienen a Sahanay, no tienen que preocuparse. Generalmente van a ser Blatelas germánicas, aunque ahorita les voy a decir el por qué me gustaría tener más datos de toda América para poder entender un poquito más. Porque a Sahanay y Germánica se pueden hibridar. Hay reportes para Florida que esas dos especies se hibridizan. Entonces, este, con más datos podemos hacer o entender un poquito más a las poblaciones que hay. Fulguinosa, Brunea y Japónica, que se han reportado que hay poblaciones que de repente crecen, pero no generan una plaga tal cual. No generan infestaciones como las que sí lo hacen, las que vienen. Bueno, Germánica y Periplaneta Americana son, para donde sea, su Pela Longipalpa, hay algunos problemas ya para la parte norte de México, en la cual me han reportado en un paper que estamos presentando para Sinantrópicas de Nuevo León, que esta especie está desplazando a Blatela germánica, que es una especie muy agresiva y que se ve, nuevamente disculpas, que está desplazando a las poblaciones de Blatela germánica. Me mandaron muestras de allá y de repente dices tú, guau, o sea, los datos están interesantes. El Fondela Lateralis que se reporta para México, en Chiapas y en la parte norte y Estados Unidos, y es muy probable que ya esté migrando hacia Centroamérica y que luego se reporte para otras partes de Sudamérica, aunque hasta ahorita no hay reportes, pero el planeta australasi y neostilopigia rombifolia, ese es prácticamente donde se hay. Y como un buen ejercicio nos podemos meter a la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist y podemos empezar a ver, yo de repente me meto a esta plataforma para limpiar y empezar a hacer determinaciones adecuadas de, tengo mis territorios que les doy más tiempo de revisión, cuando tengo tiempo, Centroamérica, México y prácticamente lo que es Colombia, es donde generalmente hago mucho más, pero luego me meto a Brasil y todo y ahí es exactamente vemos los mismos bichitos. Entonces, ¿para qué nos sirve esta información? ¿Él sabe realmente qué es cada bicho? Bueno, realmente si nosotros conocemos, podemos hacer esto. Si yo, por ejemplo, me mandan una muestra y yo la determino como blatela vaga, que es este caso, este es un paper que ya presentamos, que va a ser el publicado, yo le puedo decir a mi cliente que no tengo problemas con este bicho, porque este bicho es de vida libre. Sí está introducido, pero es de vida libre. En cambio, las otras dos, ajá, blatela vaga y a germánica y a sahanay, están reportadas como plaga, aunque a sahanay solamente se ha reportado para lo que es Florida. En México hay unos reportes de sahanay medios dudosos, porque utilizan nada más el terguito 7 para determinarlo y no genera información este terguito 7. Generalmente son muy similares. Lo que da información es el terguito 8 y son exactamente las aberturas de los receptáculos, de esos receptáculos y el cómo está configurado, los estilos que son unas cosas, unas porquerías chiquititas que prácticamente no podemos ver y el cómo es el esclerito medio. Entonces, si tiene o no una proyección o no, entonces podemos saber si es germánica o no. Al momento de decirle al cliente que es tal o tal, podemos hacer un control mucho más eficaz. Si es a sahanay o blatela vaga prácticamente tenemos la batalla ganada, pero si es germánica hay que ser mucho más incisivos en ello y podemos ganar dinero sin aventar tanto pesticida y solamente con controlar posiblemente exclusión. En el caso de vaga, vamos a decir rápidamente, aunque sé que cada caso es muy específico y tenemos que revisarlo a profundidad cada uno. Entonces, para eso nos sirve. Y la otra es, y esta es una pregunta para los de Sudamérica. Yo sé que esta es Blata orientalis, pero estas dos, ¿qué son? Se parecen mucho. Si a mí un cliente me llega con este bicho y yo le digo que es Blata orientalis, me estoy poniendo la soga en el cuello yo mismo, porque entonces me va a decir, contrólala. Pero de repente, estas dos especies, la de ahí arriba es Pelmatosilpha guinae, que se parecen mucho, prácticamente hay un complejo de especies que son así negritas, como Blata orientalis, y la otra es Pelmatosilpha micra. Si yo sé, le puedo decir, ¿sabes qué? No te preocupes, esta especie es endémica de Colombia, por ejemplo, esta es de Colombia, y esta es de Guyana. No te preocupes, esta especie se reporta para tal y no es una plaga, ¿no? De repente viene mi embalaje, me la mandan, pero el momento en que yo le digo es Blata orientalis, ya digo, es plaga, contaminación cruzada, parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esto nos sirve una buena determinación. Otro caso, por ejemplo, yo tengo Zupela longipalpa, y oh sorpresa, hay un género de México y Centroamérica que se parece mucho, tanto que hay especies descritas como Zupela en Ámbar de México, que la determinaron y la describieron como Zupela miocénica, pero es un género, en este caso, emparentado con este que se llama Eutlastoblata. Si nosotros vemos, prácticamente es, los machos se parecen, ¿no? Entonces dices tú, puff, y las hembras también, son las tecminas más chiquitas, y entonces esto, wow, este género se llama Gutiérrez Sina, lo describimos el año pasado con muestras de Ámbar mexicano. Entonces, de eso nos sirve esta información, para realmente reducir nuestro universo y dar una respuesta mucho más clara al cliente. Si a mí me cae en Centroamérica un eclastoblata y de repente le digo, tú no te preocupes, son especies que son de vida libre, no pasa absolutamente nada, pero si yo le doy el foco rojo a este, yo estoy vendiendo posiblemente un servicio, pues yo puedo cobrar más o lo mismo por ese servicio que por todo este tratamiento químico que les estoy aventando. Voy a matar bichos que no necesitan ser matados porque no generan plaga, y aparte, obviamente, en el momento en que alguien se dé cuenta de que cometí el error, ya no van a confiar en mí o en ustedes. Entonces, de eso sirve el conocer un poquito más a las cucarachas. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil entender, pero por eso es que quiero hacer algo con las cucarachas inantrópicas también. Entonces, no sé qué, si es guía, si es talleres, no sé, pero de algo nos puede servir exactamente esta charla inicial. De hecho, ahí Julio, para complementar este muy, muy agilitario, dentro de nuestros queridos usuarios y amigos, que ellos ya, pues, saben muy bien que toda actividad se va documentando y sustentando y como partícipes de diversas jornadas saben que la identificación entomológica positiva es una excelente herramienta para dar un mejor servicio, estoy completamente convencido de que toda esta investigación que tú buscas apuntar más allá de pasando Centroamérica y yéndonos hacia América del Sur, estoy muy seguro de que van a haber bastantes usuarios muy interesados en contribuir a esta labor, porque al final del día esto va a permitir de todas formas un incremento en la calidad de los servicios, ¿no? De hecho, seguro ya Francisco Francisco Aracena aquí de de Chile va a ser el primero que se que se ofrezca con gusto. Con gusto. El problema va a ser los posibles envíos porque México es muy estricto al recibir bichos, pero siempre hay una manera, ¿no? de solicitar los permisos adecuados en el caso o fotografías, ya lo que nos permite exactamente la tecnología es que por medio de fotografías podemos facilitar, ¿no? O cortar un poquito la distancia para una correcta determinación. Entonces, ¿qué hace falta realmente prácticamente para terminar? Esto es guías para las especies introducidas. Sabemos que la mayoría de la bibliografía que existe en la actualidad está en inglés y la han hecho los gringos. La han hecho bien, pero obviamente hace falta aterrizar toda esta información para los hispanohablantes. sé que muchos de los controladores y me incluyo yo no dominamos mucho el inglés, entonces necesitamos herramientas en español y o inglés para permear esta información para los gringos o extranjeros que quieran esta información porque sabemos que Belice habla inglés, en otras partes hablan francés y obviamente el portugués, pero necesitamos estas guías. Buenas ilustraciones, obviamente, buenas diagnoses, mapas de distribución, esto me encanta para ver cómo se está comportando las poblaciones de bichos, obviamente colaboraciones y muestreos hacen falta, ¿no? O sea, yo sé que de repente muchos controladores les cae en n cantidad y con una buena determinación realmente se puede, no nada más es el paper, sino ustedes dar un mejor servicio en ello. Sí. Yo tengo una duda, aprovechando. Adelante. Y esto ya está más orientado a esta área de expertisa. Tú para el tema de muestreos, tienes o manejas o han establecido algún tipo de estándar, calidad de la imagen, iluminación, algo como una línea base para que luego no pase así como Hugo Ponce nos dice siempre, ¿no? De que, oye, ayuda con identificación tomológica positiva, ¿no? Y nada más se ve un punto, ¿no? que parece que le dan lápiz, ¿no? Entonces, si por ahí en este esfuerzo de desarrollar o estandarizar toma de muestreo de modo digital, que es, entre otras cosas, muy práctico, sobre todo instantáneo, este, sería bueno por ahí tener algunos lineamientos en cuanto a, oye, la calidad de la imagen aquí, ilumíname acá, enfoca esta parte de la muestra en específico o a dividirlo así, eso serviría bastante para esta suerte de colaboración que se puede hacer con toda la información que hoy por hoy se va generando con, por ejemplo, a través de esta plataforma. Pues mira, yo me refería a los muestreos para las colectas, o sea, yo sé que los controladores les pueden caer cien bichos, doscientos bichos, porque son plagas, están en situación de plaga, y estos bichos con un ejemplar macho y hembra que se fotografían perfectamente en vista dorsal y ventral, sí, yo ahorita ya estoy en el momento en que puedo, puedo entender qué bicho es y qué no es, exactamente, y ya luego lo que yo hago con algunos asesorados ahorita es de repente decirle, a ver, pásame las fotos y entonces ya reduzco el universo a un universo más chiquito, a ver, ahora necesito la foto del fulento de tal, de la patita, del esto, del otro, en algunos casos extraordinarios, obviamente con los asesorados es, necesito que hagas las digestiones, yo creo que para el caso de las cucarachas no se necesita para una identificación, no, o sea, momentánea, pero sí se necesita para una correcta determinación, ¿no? y sobre los muestreos así, en cucarachas no tenemos un muestreo tal cual, es igual para asesorados es, no sabemos cómo, utiliza trampas de luz, trampas de caída, hacen falta cebos, etcétera, pero ese es otro tema realmente, entonces, espero se haya respondido tu pregunta y la duda. Muchas gracias, también quería agregar algo aquí, Julio, adelante, creo que es muy importante de lo que ha estado diciendo y para aterrizarlo justamente, para lo que son las necesidades de controlador de plagas, frecuentemente se desprecia este tema de las identificaciones, dicen, bueno, al final de cuentas son cucarachas o al final de cuentas con lo que les voy a echar se van a morir, no importa que sean, y es la imagen, es la perspectiva que muchas personas tienen y dicen, bueno, ya para el tema de saber qué especie es o de subespecie o lo que sea, como que eso se lo dejamos a los científicos e interesados y los que no tienen nada que hacer, a veces así se llega a calificar y en realidad sabemos que es muy importante y quiero tomar el caso de los casos que mencionaste de Platela en las que tanto de Sanajay como en el caso de Germánica pues todavía hay mucho que necesitamos aprender de ellas sobre todo por el tema de la plasticidad genética ¿no? las diferencias genéticas que llega a haber en todo este grupo de cucarachas y que bueno tú bien lo mencionaste que pues llega a ver una hibridación lo que nos habla de una posible coincidencia como especie que a lo mejor en un futuro tuvieran que o tendrían que cambiarse su ubicación taxonómica como especie sin embargo entre los extremos digamos de esta diversidad no tocando los híbridos hay diferencias diferencias de comportamiento diferencias hábitos que cuando deseamos en algún momento aterrizarlo en un programa adecuado de control de plagas pues tendríamos que conocerlo para poder diseñar el mejor plan y yo he insistido mucho yo he insistido mucho en muchas de observaciones muchos lo recuerdan en que el control de plagas no es lo que hacemos hoy y muchos piensan que esto de la identificación de las especies y entender su ecosistema es nuevo y en realidad no de hecho aquí tengo el libro que lo inició todo este se ve ahí bueno creo que nada más me escuchan y creo que no se ve pero bueno es el libro de Robert Van der Boch que es lo que inició todo el que describe como tal cómo debe ser el manejo integrado de plagas y cuando lo lees te habla de ecología te habla de necesidades bióticas te habla de comportamiento y es un libro de manejo integrado de plagas y donde se inició todo el concepto de integrado de plagas entonces por eso yo creo que esto que tú nos pones es súper importante el aprender a identificar y reconocer las diferentes especies y con ello entender que el control adecuado que uno de ellos debería ser también distinto y que también contrario a lo que mucha gente piensa y se los he mostrado con números aplicar el manejo integrado de plagas suele ser hasta más barato para el controlador de plagas lo que llega a tener una mejora de utilidades y un poco relacionado con lo que también Freddy ha estado manejando en todos estos días y semanas el mantenerse ordenado el tener un pensamiento estructurado como mencionábamos antes entrar al aire justamente y hacer las cosas de manera ordenada nos van a llevar justamente a un mayor éxito y la verdad mayor diferenciación en el mercado y por supuesto mejores ingresos pero la verdad es que a veces le tenemos miedo yo estoy seguro que muchos de los términos que mencionaste de morfología digo yo porque si ya llevo ya ya este más de 40 años dedicarlo en tomología les entendí pero muchos quedaron como decimos vulgarmente con cara de Juat que dijo sí me disculpo por ello no 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 te preocupes es normal yo lo entiendo porque cuando trato de entender plantitas por ejemplo me cuesta mucho entonces sí entonces me disculpo encarecidamente yo ahorita ya lo tengo tan metido en la cabeza que aunque trato de 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 reducirlo entonces me cuesta mucho el encontrar una palabra sustituta para ello pero necesitamos parte de este bagaje lingüístico entender qué es estructura o de qué habla porque ahora sí que es nuestra chamba es nuestra chamba en el sentido de controladores de plagas o sea yo al decirle a un cliente que es la cucaracha folenta metal necesito en el momento tener la herramienta para decir es que bien los estilos y entonces el gente va a decir ah entonces sí sabe o posiblemente la compare con tal entonces sería muy bueno que cada controlador de plaga y esto lo digo en donde yo trabajé generamos una colección sin óptica de bichos y de otras cosas entonces nosotros podemos decir y comparado con el ejemplar de fuente de tal estuve en FUSESA César te mando un saludo si es que lo ves en algún momento encarecido realmente tu aportación a esto entonces exactamente eso si cada controlador tiene su colección con material bien determinado tú puedes decirle al cliente con la mano en la cintura que es esa especie y obviamente se puede hacer después en tomología legal entonces si yo sé la distribución de un bicho o no yo puedo decirle con la mano en la cintura esta especie de folenta de tal no vino de aquí no se contaminó aquí vino en el empley se metió en el empley de folenta de tal como también en FUSESA hicimos parte de ello entonces y delegar responsabilidades esta es otra de las herramientas de lo que nos puede servir muchas veces es el apoyar al cliente a decir es que este brother no tuvo la culpa la culpa la tuvo tu proveedor o donde llegó el material y así muchas historias ¿no? que de repente el material el embalaje llegó se perforó llegó y de repente con las determinaciones adecuadas sabes que se contamina en tal lado de eso no sirve exactamente y aprovechen a los entomólogos a los museos a las instituciones que pueden asesorarlos realmente utilícenlos adecuadamente porque pueden hacer entomolaje legal fácilmente y cobrarlo también muy bien eso es totalmente cierto oye me gustaría ¿sí? hola soy César Guarrama un abrazo 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 otra vez porque también estuviste por acá con los perritos sí gracias bueno primero que nada felicitar a Julio por su ponencia muy interesante efectivamente como bien lo menciona Julio bueno pues se desarrolló toda una colección que ha seguido creciendo Julio este ya tengo 200 cajones entomológicos y este pues muy bien este creo que Julio siempre ha demostrado esa inquietud sobre la investigación yo siempre le dije bueno tú eres un un taxónomo no un biólogo pero bueno y este efectivamente bueno pues el manejador de plagas pues tiene que enfocarse justamente a empezar a identificar los géneros las especies no aventurarse a determinar a simple vista un organismo no solamente las cucarachas y efectivamente lo que decía Julio bueno pues también la entomología legal pues es una un área poco explotada que sin lugar a duda bueno pues como un buen manejador de plagas lo debemos hacer entonces pues felicidades gracias Hugo también te mando un abrazo un saludo y bueno también yo sé que Julio está aquí en Toluca Hugo también pero también si en algún momento puedo apoyar para alguna determinación que me han traído algunos manejadores de plagas o lo quieren etiquetado como colección húmeda con montaje y demás bueno pues también estoy a sus órdenes y bueno ya de manera científica pues indudablemente está Julio y algo que me gustaría comentar adicional lo que lo que dice Julio bueno pues es que cuando uno hace una colecta de algún organismo una cucaracha y es un nuevo registro pues indudablemente va a aparecer ahí en el documento de usted su nombre como colector y yo estuve como coautor de dos especies mencionaba homeogamia mexicana y algunas otras que solamente que quedó como ficha técnica porque ahora se necesita macho y hembra para hacer una un nuevo registro de especie y no caer en sinonimias y bueno en fin y así es el asunto más técnico y solo un detalle más hace muchos años pues bueno yo iba mucho con Ricardo y Tuarte a capacitarme y una ocasión le dije bueno creo que necesitamos ya elevar las capacitaciones y me dijo no tenemos los controladores de plaga todavía ese nivel ¿no? entonces pues creo que hay que aprovechar a Julio a Hugo para justamente tener un nivel pues más científico ¿no? eso es lo que quería agregar y muchas gracias por dejarme participar en este comentario al contrario César al contrario muchísimas gracias por participar de hecho lo esperábamos debo decirlo muy bien no y fíjate que redondeando lo que acabas de comentar yo esa misma discusión la tuve y la he tenido muy frecuentemente con Ricardo con Ricardo de tu arte desde que lo conozco hemos diferido en muchas cosas de hecho él lo mencionó en su charla que tuve en otra en otro evento que tuvo con él y es porque pues ciertamente a lo mejor mi visión y la de como escucho tuya y de mucha gente también de control de plagas es que yo creo que el control de plagas no es que no esté listo o sea yo siempre he dispensado que siempre está listo para ir más allá no ahora o sea no hace 5 años no hace 20 años desde siempre porque ha habido muchas personas que de una u otra manera se han dedicado también al control de plagas y con una muy buena preparación técnica lo importante yo creo y es otra cosa que hemos discutido siempre es que existan las fuentes y el interés por acercarse a ellas algo que comentó Julio que también es totalmente cierto y estoy de acuerdo lamentablemente a veces el acceso a este tipo de información no está tan fácil ya sea por barreras idiomáticas o también a veces por cuestiones económicas porque por ejemplo libros mucho muy técnicos en entomología no son precisamente baratos si se asustan y andan pirateando el Truman yo les platicaba del resto de los libros de los que de repente yo me tengo que hacer cuestan un buen dinerito es cierto y siempre la verdad es conveniente tener los originales por cierto menos mucho hasta por la calidad de ilustraciones etcétera pero de que se puede se puede y es una carencia que por ejemplo en una reunión que tuve con Julio antes de esta reunión platicábamos un poco sobre el tema de la divulgación la verdad es que sí lo que hace falta también es quien pueda llevar esta esta información en un lenguaje más cercano a la gente a las personas que no tienen una preparación en taxonomía aunque también muchos saben que la taxonomía es una de las áreas que me han fascinado desde siempre y es prácticamente la que me especialice también y por eso yo entiendo de lo que habla Julio pero muchas de las palabras a lo mejor no entonces sí falta este este acercamiento que alguien se decida hacer esta divulgación a lo mejor respetando los términos pero explicándolos de manera que pues la gente los entienda porque también otro defecto o problema que yo he observado incluso en muchas charlas comerciales muchísimas charlas comerciales que se dan a controladores de plagas y es que se utilizan incorrectamente muchos términos o también se suele para salir del tangente he escuchado a varios supuestos expertos y que incluso muchos de los que han aquí por lo que he leído y escuchado de ellos hasta los consideran tipo gurú pero que yo la verdad los he cachado en muchas falsedades con tal de responder no quedarse callados gente que no sabe decir no sé y eso es algo muy negativo porque además dicen por ahí una frase que peor que la desinformación es la mala información pero hay algo peor que no tener información es tener información incorrecta entonces sí yo creo que es lo que hace falta y es una buena observación que también nos hace Julio y esperemos que empiece a surgir cada vez más yo la verdad soy optimista yo creo que el control de plagas sí está listo para esto lo importante es dar dar las fuentes ayudar a que esto esto llegue justamente a las personas que realmente están interesadas bueno ya quitamos mucho el micrófono a Julio pero ahora creo que Francisco levantó la mano ya se estaba tardando ¿no? ay sí sí es un poco complementar el tema de las de los muestreos ¿cierto? y también de las fotografías que también comentábamos en el chat de que hay instrumentos súper baratos que encontramos Express por cierto por Amazon son estas tipo lupas tipo clip a veces a veces hay teléfonos hoy día con función macro que ayudan mucho tomar una buena fotografía es fundamental para obtener una buena obstesión o por lo menos una identificación morfológica ¿cierto? hay veces que también la identificación morfológica tampoco es suficiente hay veces que también hay que pasar a una identificación más genética a veces hemos tenido casos acá en Chile también con profesor Jorge Morales que tuvo en Argentina que tuvo también tuvo que hacer una identificación termita ¿cierto? a nivel genético entonces pero eso ya escapa un poco a lo práctico pero sí quería hacer hincapié en el tema de tener una buena cámara sacar una foto ojalá enfocada mínimo que esté bien enfocada ¿cierto? y hay herramientas que son bastante económicas que ayudan mucho a la identificación o no nada más una foto si yo sé que mi cámara nada más saca foto a un foco tal cual a una profundidad saco varias saco varias y este se puede desde se puede trabajar hasta se puede utilizar para ver diferentes características en diferente foco de la foto ahí fue muy largo entonces sí se podría usar y agregando un poquito también en Amazon o en otro tipo de tiendas virtuales hay algunas cámaras digitales hasta con mil este x de las cuales se puede utilizar son sumamente económicas si alguien me ayuda la conversión 350 pesos son son que para tenerlo en dólares en dólares a ver vamos a sacarlo en lo que es actual aquí tengo el convertidor gracias cuando si alguien me gana adelante y sirven realmente sirven esas esos bichitos bueno es esas cámaras para sacar a estructuras muy chiquititas luego yo lo llego a utilizar cuando me da flojera sacar al estéreo otras cosas yo si la llego a usar honestamente Julio si adelante este César otra vez y también Hugo no sé si está de acuerdo conmigo te acordarás que se hizo un evento de arácnidos aquí en las oficinas y no sé si estabas tú presente Julio donde el doctor Jorge Mendoza Marroquín que trabaja con terafósidos alguien le dijo oye es que es mucho tecnicismo porque no le llamas de otra manera y yo yo creo que no buscar una palabra que sustituya como se llama ese apéndice sino así se llama y nosotros como controladores de plagas tenemos que familiarizarnos con esos términos no hay otra le voy a llamar la patita espinosa larga no 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 tiene ese nombre se llama como como así es el nombre y Jorge Mendoza dijo es que así se llama yo no quiero buscar una una palabra sustituta y yo creo que eso es también parte del crecimiento como decía Hugo entonces otra vez felicidades este Julio gracias por ese reconocimiento y por cierto tengo unas cucarachas que colecté en Oaxaca yo estoy seguro que no están descritas ojalá y nos podamos reunir para adelante aquí las tengo el cultivo parece que va bien y bueno pues ya ya nos veremos felicidades otra vez por la tu ponencia si gracias añadiendo esto se puede subsanar un poquito con un glosario un glosario de términos para el caso de cucarachas yo sé que de repente es muy técnico pero si se explica de una manera muy breve a qué qué es la estructura de un estilo por ejemplo o a qué se refiere con el margen antero ventral o qué son los palpos o qué es una tecmina yo creo que se puede salvar ello y entonces nunca nunca es poco el conocer más no siempre siempre aporta un poquito más el saber un poquito más entonces nada más así rápido para terminar yo este lo que les quiero mostrar es que no todas las cucarachas son feas les voy a pasar algunas imágenes para que veamos que no todas las cucarachas son feas hay unas cosas sumamente hermosas dentro de las cucarachas bueno no es que yo que trabajo ya con ellas ya las vea bonitas realmente yo generalmente lo que hago es le pregunto a mi esposa mira esta me dice ah está fea ay mira esta está bonita entonces yo con base en esto yo digo esta cucaracha está chida esta está bonita ¿no? y más con los colores ¿no? que son los colores brillantes vemos aquí vemos díganme cuál está fea realmente todas estas todas estas cucarachas son bonitas tenemos unos maustrotes tenemos unas cucarachas este es un género que se describió hace poquito bueno describí yo este es caloblata un género ahorita que estoy trabajando este es macrofilodromia esta es una cucaracha bonita también como me gusta arctoblata luteola esta es eminictivora tetrasticta estas corisoneuras me encantan a mí otro pseudomo perdón un pseudomops aquí otro pseudomops acá que me encanta el género otras no eufilodromia angustata me encanta holocomsas también otra vez emecolotra porque me gusta mucho un cetoborino que es un no me acuerdo que es una panclora del grupo blanquitas son unas cucarachas hermosas este una epilampra de un grupo del grupo azteca ¿no? forapsis no no me acuerdo ahorita cómo se llama pero es forapsoides la especie ahorita ya se me olvidó es un cetoborino entonces y seguimos con estas cucarachas hermosas otra caloblata que me encanta otro pseudomops un caloyotlus que describimos hace poco también un anaplecta que va a cambiar de género también otra que me encanta y esta es seuricotis mixteca que también tenemos un paper ahí con el doctor Esteban de Cuba que ya estamos por describir muchas especies de estas para México entonces no todas las cucarachas son feas son marrones son son aladas por ejemplo vemos lobiformes no todas son con colores afeos vemos estas que mimetizan a a luciérnagas ¿no? entonces son cuarachas bastante bonitas y por mí prácticamente es todo mi red de contactos con investigaciones Rainer es el primero que va a la mano Manuel también Carlos que está en Suiza ayudándome para revisar la colección de allá Esteban Gutiérrez que está en Cuba también Domínguez de Chiapas Alarcón que luego trabajo y colaboro con estos dos de Venezuela Natalie de Colombia también y Chávez ¿no? Este Luis Chávez de Costa Rica prácticamente es mi red con todos ellos se pueden asesorar también para que les pregunten ellos yo creo que ninguno de ellos va a decir no todos estos están igual de locos que yo y le entramos a los guamazos prácticamente y nos gusta somos inquisitivos y decimos va a ver qué es ¿no? yo podría decir que ninguno de ellos se salva a decir va vamos a ver qué es ¿no? entonces por mí es prácticamente todo y preguntas y respuestas por favor y aquí hay una consulta sobre si dentro de esta línea de investigación si se gusta acotado a temas de por ejemplo platela germánica hay estudios de parte con esta rigurosidad sobre desviaciones en el comportamiento de las cucarachas bajo estrés ¿no? desviaciones ubicaciones traslados alimentos si es que hay investigación de ese tipo ¿no? con esta rigurosidad pura y dura no lo sé no lo sé leo sobre cucarachas plaga realmente muy sesgado muy muy puntual principalmente de taxonomía pero es un tema bastante interesante que tanto le afecta una cucaracha por ejemplo viajar desde Costa Rica hasta Estados Unidos como llega llega deshidratada bien alimentada si es macho si es hembra si fue un juvenil y mudó en el traslado la verdad es que no se sabría es un tema bastante interesante y algo bueno de las cucarachas es que hay mucho por hacer pero mucho hay bichos que de repente se sabe mucho de ellos porque hay muchos investigadores y personas que les han dedicado el tiempo con cucarachas prácticamente no hay algunas pruebas que se pueden hacer sí en cuanto al estrés qué tanto estrés afecta o qué tanto estrés aguantan con frío calor deshidratación cómo están las poblaciones eso me parece bastante interesante pero yo no lo voy a hacer porque es mucha chamba pero sí podría asesorar a alguien que le interesara realmente entonces sin ninguna bronca entonces si hay alguien que le interese se puede ver cómo cómo ir llevando las pruebas si es que son válidas o no entonces muchas cosas pero no lo hay hasta ahorita yo no he leído algo así pero interesante por cierto perfecto sobre todo porque en este en esta labor en este nicho de control de plagas todo es dinámico todo está en un constante movimiento porque se trabaja con entes vivos entonces la aplicación por ejemplo de algún producto que genere estrés pueda o no cambiar el comportamiento o los hábitos a lo que normalmente se describe y se estila entonces si este cambio en el comportamiento afecta la estrategia general o la línea base para controlar la plaga siempre hay por ahí consultas siguiendo esta línea de preguntas sobre oye ahora esta población ha tenido este tratamiento ha cambiado sus ubicaciones ya no está consumiendo lo que antes se consumía o lo que se consumía en otras partes entonces todo este tipo de integración de distintas variables pues si por ahí tiene bastante bastante interés de por medio y voy a tomar aquí tu palabra para empezar a enfilar a aquellas personas que quieran una una suerte de de plasmar estas consultas bajo un ojo pues de seguimiento ya científico ¿no? alguien por favor pregunten es el momento a ver alguien con dudas ahorita puede ser cualquier duda Julio cualquiera o sea yo cuando empecé con con algunas cucas me costó ver por ejemplo ¿no? o sea al momento fui técnico yo de otra empresa porque me interesaba las los químicos y quería ver y cuando me preguntaron de una cucaracha y yo leía ay el estilo fulenta de tal y yo chihuahuas ¿dónde están los estilos? esa sería una buena pregunta con blatela germánica ¿dónde están los estilos? ¿cómo los puedo ver? es que no es su estilo no mira yo creo que eso que comentas también es importante lo que contó también incluso lo comentó César creo que en la mañana tuvimos una reunión algunos de los estudios en la mañana conmigo están también por aquí y pues para mí este tema del desarrollo de un glosario es bien importante es digamos es cuando uno toma notas de algo cuando uno toma una punta y no hay nada mejor que escribirlo incluso y esto está científicamente comprobado hecho a mano que hay gente que lo graba nada más en el celular o este o lo dejó anotado ahí este con una captura de pantalla y créanme el que se regrese un poco a tomar un cuaderno y escribir término fulenta estilos y hacer incluso tratar de hacer uno su propia definición créanme que es un ejercicio mental muy bueno por el cual uno puede aprender muchísimo se habla que la evolución del hombre hacia el poder tener estas formas de pensar no fue tanto el desarrollo del cerebro sino por el desarrollo de la mano el poder llevar de lo que hacemos a la mente al cerebro es mucho más práctico para poder aprender entonces este consejo que se daba de si quedan sus propios glosarios sus apuntes sus cuadernos créanme que que es muy práctico y es cierto también lo que lo que decía César a veces me han calificado de purista pero la verdad es que es así el respetar los nombres correctos de las partes o de las estructuras o de las especies hasta la misma pronunciación de los nombres científicos que incluso mucha gente que se dedica a entomología pero a otras áreas que no se tienen que ver con taxonomía hablamos de la agronomía o gente que se dedica a entomología veterinaria o algo así utilizan muchos términos de manera incorrecta o pronuncian los nombres de manera incorrecta porque no es su área lo entendemos pero al final de cuentas el esforzarse por hacerlo nos va a permitir comunicarnos mejor con más gente y con gente como en este caso y tenemos la fortuna de tener presencia de Julio y bueno también César de manera colateral que también este mi respeto maneja todos estos términos de entomología de excelente manera y eso nos va a elevar justamente el nivel de nuestro conocimiento entonces por eso también les decía ustedes platiquen hagan hagan preguntas ahora y si no bueno pueden guardarlas para después pero aprovechenlas bueno de hecho bueno voy a voy a por el chat que estoy viendo aquí el chat Freddy y voy a mencionar hay una pregunta de Santiago que menciona la cucaracha alemana lo voy a leer tal cual son comunes en panaderías ¿cómo podríamos tratar a una cucaracha así? que se meten en hornos industriales y el tratamiento ¿cómo podría ser para no afectar ningún alimento y poder radicarles de manera correcta? y bueno Daniel se dice soy agrónomo y conozco de tomología no, no, no no lo digo en mal plan Daniel la verdad digo lo conozco de la fortuna incluso con ser el famoso doctor el doctor coronado que seguramente tú lo conoces que es decir una eminencia pero que por hábitos si tú quieres o porque realmente son especialistas saben mucho de muchas otras áreas y se han traído hábitos acarreados de la historia como por ejemplo la famosa metamorfosis incompleta los opérculos los piráculos estos términos que se han tomado de traducciones incorrectas se van quedando como hábito y créanme como también lo dijo Julio incluso los nombres entre los diferentes grupos también son muy diversos es bueno saber entomología general pero cuando no se mete a estudiar un grupo en particular en este caso cucarachas nos encontramos con todavía más términos que no conocíamos de manera general entonces no, no, no creas Daniel no lo digo en mal plan es normal como también nos pasa a todos porque realmente es tan amplia la entomología y que por eso es importante estar repasándolas cuáles son las más correctas no lo digo en ningún mal plan pero bueno vamos a la pregunta de Santiago no sé si tú quieres responder algo al respecto Julio bueno te la leo otra vez que cómo podrían tratar una cucaracha que se mete en hornos industriales y cómo lo podrían hacer para no afectar a los alimentos muy complicado para mí porque realmente no soy controlador de plagas pero entendiendo un poquito el la biología de la cucaracha se me haría sumamente complicado porque va a buscar lugares muy apretados donde solamente cabella entonces sería sellar y tratar cada uno de los huecos digámoslo pero alguien si puede extender la respuesta por favor no lo sé la verdad debería de estar ahí y ver más o menos cómo se comporta pero es una pregunta sumamente compleja que al momento yo no tengo una respuesta tal cual concisa y reduccionista digámoslo bueno a ver si me permite Julio bueno puede dar ciertos indicios porque por supuesto dar un tip de esta manera pues podría ser hasta irresponsable porque es como querer hacer la recomendación de control de plagas por teléfono casi casi pero digamos de manera general lo que yo le comentaría a Santiago es que pudiera primero que nada aprovechando esto que hablamos con Julio de conocer los hábitos de las cucarachas primero la especie y luego de ahí a partir poder conocer cómo se comporta qué es lo que necesita cuál es el ambiente en que se desarrolla etcétera encontrar realmente cuál es la fuente del problema porque las cucarachas no aparecieron de la nada donde están ahora tuvieron que haber llegado de algún lado forzosamente tenemos que buscar bueno cuál es esa vía de acceso por dónde entran y sobre todo por dónde se refugian y esto es ustedes han oído hablar mucho estos conceptos aquí se aplica igual y ya en lo que se le llama el concepto del manejo integrado de plagas con pensamiento basado en riesgos justamente que sea una ampliación de los principios de Vandenborg que nos estableció Vandenborg en su texto original es que tenemos que conocer justamente ese proceso de nuestro cliente en este caso de la panadería y buscar en todo ese proceso donde posiblemente se pudiera haber desarrollado o podría haber existir la fuente del ingreso del organismo e ir un poco hacia atrás en este proceso para tratar de aplicar las medidas preventivas que las medidas preventivas pueden ser igualmente químicas como físicas culturales etcétera entonces por eso es importante también cuando tratemos con un cliente también entender sus propios procesos conocer realmente cómo cómo trabaja el cliente también se puede ayudar a nosotros para también hacer un mejor análisis de cómo poder atacar el problema de raíz como tal y de manera preventiva eso es mucho muy importante y incluso cuando documentenlo todo yo también soy un enfermo de decir eso no es porque esté aquí con los RupiPES pero sí es que todo tiene que documentarse porque si lo dejamos a la memoria se olvida entonces piensenlo escríbanlo documentenlo háganlo porque es más fácil de analizar así cuando platiquen con el cliente lleven su cuerno de notas o pueden grabarlo y luego lo pasan al papel eso es lo que hago yo a veces llevo una pequeña grabadora y la estoy grabando e inmediatamente llegando hago todas las anotaciones y me permite analizar lo mejor es como hacer una radiografía entonces lo que yo recomendaría de hecho el tema del control de plagas con base en nocuidad se basa en eso realmente en manejarlo de manera preventiva y por supuesto conociendo a fondo los ciclos de vida y comportamiento etcétera de la plaga en particular si la identifico bien por supuesto y aquí Francisco nos habla que el aspirador es una opción sí hay que aspirar a controlar la plaga justamente no bueno también la aspiración utilizando la aspiradora es otro es otra 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 solución a ver aquí están levantando la mano aquí dice control integral de plagas no sabemos quién es pero bueno adelante buenas noches mi nombre es Sergio de Panamá sí era para aportarle algo al joven que hablaba de cómo el control en hornos de panadería no hace mucho tuvimos un tema así en hornos pero de tipo de cocina donde se hace pollo y otro tipo de alimentos y lo que hemos utilizado y nos ha ido muy bien es el uso de polvos secos a base de deltametrina si tienes una polvera o un aplicador de polvo sencillo lo puedes utilizar para motivarlas a salir en el caso que sea blatela germánica y te funciona muy bien y lo bueno es que el producto es seguro puedes usar ácido bórico muy fino y también te funciona y no no pasa nada si es en procesos de alimento y aplicación de geles exacto y es una aportación justamente también perfecto aquí para complementar esta este apartado que bien ha mencionado Hugo muchas gracias por el aporte un saludo hasta Panamá también un saludo a todos aquellos que nos están dejando mensajes en las redes sociales desde diversas partes aquí de América Latina Bolivia Costa Rica Sonora por allá en México Tlaxcala un saludo especial y muy afectuoso a Jorge Morales desde Chile que nos platica las 23 especies de cucarachas muchas de ellas polinizadoras y aprovechando aquí la consulta de Santiago una de las de los conversatorios y estoy aquí viene como un trailerazo que tenemos en mente de organizar es justamente como dentro de un programa que se vaya a armar de control de plagas establecer por ejemplo temas de control tipo aduanas sanitarias ¿no? porque muchas veces sucede el caso en el que sus clientes tienen compartidos espacios comerciales con otros negocios y muchas veces el control y la buena labor que pueden realizar no se puede llevar a cabo al 100% por temas que escapan entonces ¿qué hacer ahí? ¿qué estrategias desplegar? ¿qué cosas puedo o no puedo usar? ¿en qué lugar? ¿bajo qué norma? todo es de mucho más que en otro conversatorio solo como parte de un trailerazo ¿no? si todavía no hay alguna otra consulta que estoy revisando ahora en las redes pues no me queda más que agregar un profundo agradecimiento por contar una vez más con la participación tuya Hugo así como de nuestro invitado especial ¿no? de Julio no sé si ustedes quieran dar algunas últimas palabras yo la verdad es que no solamente que agradecerles por el espacio a los dos para hablar sobre el grupo de investigación que ahorita tengo realmente muchísimas gracias ahí justo llegó una pregunta cuando uno ya se se está yendo como que lo retienen nos preguntan bueno a ti buenas tardes hay un listado de géneros o especies de cucarachas que se tienen registrados en México sí en el 2013 se publicó la primera lista de cucarachas de México luego esa información se añadió se corrigió se enmendó en una lista que hicimos para Centroamérica en la cual les presentamos correcciones a la primera lista en la cual en el 2013 habíamos cometido algunos errores y ahorita realmente se necesita una actualización porque está creciendo mucho la información para México y Centroamérica principalmente con los aportes pero como va a ser se puede consultar el paper que se llama primera lista de cucarachas de México del 2013 por un servidor así no de hecho sí les recomiendo consultar me parece que incluso está a libre disposición en internet si no me equivoco yo recuerdo que hubo un catálogo también que no me equivoco hizo Atkinson hace como cerca de 20 años sí ese fue para Estados Unidos también era una clase es para Estados Unidos solamente y hay una discusión exactamente respecto a la distribución y todo este relajo listados en un paper que bueno es en un paper de conferencia dentro del coloquio que hicimos este el doctor Esteban y yo aportamos la información que tenemos para América super resumimos información pum la pusimos y pusimos ahí pum vámonos entonces si estás interesado no sé si eres de Costa Rica de Panamá de Colombia yo ahí pongo realmente los papers que se pueden consultar para todo ello que hay países que no tienen catálogos tal cual entonces este se podría empezar a trabajar sin ningún de México la consulta ¿no? sí aquí nos hace la consulta Kristen que sabe muchas gracias por la consulta sobre si hubo luego nos puedes dejar ahí en los comentarios el nombre del libro que mostraste para echarle una idea ahí está bueno creo que no se alcanza a ver en la imagen pero se llama Introduction to Integrated Pest Management Introducción al Manejo Etero de Plagas de Mary Louise Flint y Robert van der Boch bueno este es el libro pero antes antes de esto van der Boch había publicado un artículo de hace como 5 o 7 años antes del libro pero en el libro en este expone todo lo que es las bases del Manejo Etero de Plagas como tal repito el nombre en español no existe versión en español por desgracia se consigue normalmente usado y ya no se han editado nuevamente prácticamente un libro de colección ya que es Introduction to Integrated Pest Management o Introducción al Manejo Etero de Plagas de Mary Louise Flint y Robert van der Boch si no ahora mismo lo escribo en el chat de de Zoom y también en el de en el de Facebook para que lo tengan en ambos lo escribo en un momento no te preocupes ya ya lo encontré ya lo estoy colocando más bien muchas gracias ahí está perfecto listo pues entonces ahora sí nos despedimos muchas gracias por la participación tanto de la parte de la audiencia como de nuestros expositores un saludo a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en otra transmisión hasta luego hasta luego muchas gracias a todos como ven hay fuentes de información acérquense a ella no hay pretextos y ahí está Julio gracias buenas noches buenas noches gracias 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 gracias